Si eres un amante de las plantas, bienvenido a mi paraíso. Mi nombre es Dennis y este es tu canal. Y ahora sí, empecemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a hablar de estas plantas muy hermosas llamadas bromelias. Estas plantas, como pueden ver, las tengo también en compost. Solo en compost. Y antes de empezar de sus cuidados, les voy a decir que hay muchos tipos de bromelias. Por ejemplo, una bromelia que da fruto comestible es la piña. La planta de piña es una bromelia terrestre. ¿Qué significa terrestre? Significa que esta bromelia puede crecer en suelo, en tierra. Así que, cuando escuchan la palabra bromelia, siempre se imaginan que estas bromelias todas están creciendo en los árboles. Pero no es así. Hay muchas especies de bromelias. Hay bromelias que pueden crecer en las rocas, en las piedras. Hay bromelias que pueden crecer en el suelo, en la tierra. Y la mayoría de las bromelias están creciendo en la corteza de los árboles o en las ramas. Aquí, como pueden ver, estas bromelias que yo tengo, así dan flores y hacen un montón de semillas. Hacen semillas, pero esas semillas no son fértiles. O sea, en mi país no se encuentran los polinizadores que están polinizando las flores de esas bromelias. Y por esto, ella da semillas, pero no van a germinar. Así que, por esto, no puedo reproducir por semillas. Otro dato muy importante es que las bromelias son plantas monocárpicas. ¿Qué significa esta palabra? Significa que dan flores solo una vez en su vida y luego la planta se muere. Pero no se muere hasta que no da muchos hijuelos que van a continuar el ciclo. Después de dos o tres años, los hijuelos que van a salir de la planta madre van a hacer lo mismo. Van a dar flor y luego se mueren. Así hacen estas plantas. Les voy a decir unos ejemplos de cuáles son las plantas monocárpicas que todos ustedes conocen. Voy a nombrar las plantas de agaves. Ellas, lo mismo después de 20 años, cuando son listas para dar la primera floración y la última. Porque luego no van a dar más flores solo una vez y luego se muere. Pero de las raíces van a sacar un montón de hijuelos. Otra planta que voy a nombrar es el plátano. El plátano lo mismo, después que da flores y da frutos, se muere y nacen un montón de hijuelos de las raíces. De la base de la planta. Así que, si alguien les va a decir que la bromelia puede florecer del centro más de una vez, esto es falso. La bromelia, cuando está sacando esta vara floral, luego no va a florecer más, sino los hijuelos que va a sacar luego. Así que, esto es muy importante. Como pueden ver aquí, puse solo una planta y miren lo que pasó después de 3 años. Miren. Es llena de hijuelos. Y estos todos son hijuelos nuevos. No van a dar flores por 2 o 3 años. Pero la planta madre, como pueden ver, floreció. Y ahora ella, con el tiempo, va a empezar a secar de sus hojas hasta que se muere por completo. Pero como pueden ver, estas bromelias están sacando hijuelos antes de que da flores. Así que, siempre van a estar vivas. Así, les voy a decir el lugar donde les gusta que los guardan todo el año. Les gustan lugares muy húmedos y bien iluminados. No les gusta tanto el sol. Estas plantas se llaman bilbergias. Son que pueden soportar sol, pero no tan fuerte, porque se va quemando sus hojas. Pero lo ideal es guardarlas en un lugar muy iluminado y así que no van a tener problemas. Como les decía, están en compost. También le pueden agregar corteza de árboles, o sea, corteza de madera que está en descomposición. Pueden poner en el sustrato que van a usar para estas plantas, porque como son epifitas, como crezcan en los árboles, les gusta la madera. Como yo estoy mezclando en mi compost mucha viruta de madera, así que yo no les pongo más madera porque tiene en el compost que estoy preparando y que estoy usando en mis plantas. Así que, por esto están tan hermosas. Como pueden ver, son llenas de hojas y son muy resistentes. Las estoy guardando frente al radiador. En el cuarto donde las estoy guardando todo el invierno, están en la ventana donde tiene mucha luz. Pero a su lado, atrás de las plantas, tengo el radiador y está caliente, está mucho calor, está eliminando. Porque tengo calefacción por toda mi casa, está calentando la casa con leñas y va con agua. Pero está eliminando mucho calor y está bastante seco. Frente a los radiadores que tengo en los cuartos, pero a esas plantas veo que no les pasa nada. Ni las hojas se les quema, son bien resistentes. Lo que pueden hacer, si están en la misma situación que me encuentro yo, pueden pulverizar las hojas una vez en la semana o cada día, depende de qué calor van a tener en su cuarto. Y otra cosa muy importante, esto se puede hacer con cada tipo de bromelia, es ponerle agua en el centro de la roseta, eso que tiene. Porque en la naturaleza, así cuando llueve, se llena de agua y así pueden sobrevivir en los árboles. Y esto es muy importante. Así como se reproducen estas plantas, solo por división de hijuelos, porque desde semilla no se puede. En mi país, como da semillas, pero no van a germinar. Y así que queda solo por desprender hijuelos. Esto es también muy importante, no pueden desprender los hijuelos que son muy pequeños, porque no van a echar raíces y los van a perder. Los hijuelos se pueden desprender cuando son la mitad del tamaño de su madre, de la planta madre. Entonces los pueden desprender porque van a tener raíces y los pueden sembrar en otras macetas individuales y van a tener otras bromelias. Así que con las bromelias es muy similar con cada especie, porque todas se adaptan muy bien y les va genial como plantas de macetas. También hay muchas plantas bromelias, tilancia, son de aire, esas no necesitan ni de suelo, ni de corteza, ni de nada. Solo las pueden sumergir en agua por una hora o por unos minutos y luego las dejan secar. Y ellas cuando, este tiempo cuando se encuentran en la agua, por sus hojas van a absorber la humedad y así que no necesitan de tierra o de suelo. Bueno, esas plantas yo no las tengo, nunca tuve alguna planta de aire, pero sí quiero comprar cuando voy a encontrar esas plantas. Porque me parece que son muy bonitas y muy interesantes, como pueden vivir sin tierra, solo en aire. Pero no pueden vivir sin agua, sin tierra sí, pero sin agua no. Así que ahora les voy a enseñar algo muy interesante, lo que pueden hacer con una piña de supermercado. Cuando van a comprar el fruto, esa corona o esas hojas que tienen encima del fruto, la pueden dejar en agua o la pueden sembrar directamente en el sustrato y van a tener una nueva planta de piña. Pero en mi caso, como les voy a enseñar, el centro se le pudrió y lo que pasa con las bromelias cuando se le pudra el centro, eso significa que termina el ciclo de vida. Y luego lo que va a pasar, esta va a sacar hijuelos. Les voy a enseñar que está sacando un hijuelo muy grande y la tengo sembrada en el sustrato para que se pegue y que crezca este hijuelo. Y ahora lo voy a traer para enseñarles más de cerca. Así como pueden ver, esta es la parte de arriba del fruto de piña. Como pueden ver, tiene un montón de raíces. Estas son raíces viejas de color marrón y las blancas son raíces nuevas. Y en el centro está vacío. De aquí no le van a salir más hojas porque está pudrido. ¿Y por qué pudra esta parte del fruto? Esto pasa cuando el fruto está demasiado maduro. Entonces esta parte se pudra. Y aquí pueden ver el hijuelo. Miren qué hermoso está. Miren. Es muy bonito. Este es el hijuelo de la planta de piña del fruto. Esto así hace. No se preocupan si esta corona pierde la parte central. La parte del centro se va a pudrir. Esto no es ningún problema porque está produciendo luego los hijuelos. ¿Cómo va a pasar cuando la planta da fruto y luego se muere? Pero no antes de sacar los hijuelos. Y así. Y también como pueden ver las hojas. Esta se le empieza a morir. Pero no se muere por completo hasta que el hijuelo está suficiente grande para poder vivir. Hasta ahora no tiene raíces. Pero va a tener muy rápido. Y las raíces. Así les muestro más de cerca. Estas son las raíces. Y este es el hijuelo. Este de acá. Como pueden ver no está listo para desprenderlo porque no tiene raíces de aquí. Solo pueden retirar estas hojas secas para no causar hongos. Ahora lo pueden ver mejor sin las hojas secas, sin las hojas muertas. Así se encuentra el hijuelo de la planta de piña. Y las raíces se pueden observar mejor que antes. Y el centro está vacío. Como les decía, se pudrió y por esto está sacando hijuelos. Y luego cuando lo van a cortar o lo van a romper, esta parte sí va a guardar las hojas verdes. Por más tiempo va a sacar o va a producir otros hijuelos también. De aquí, de esta parte donde está San. Creo que les dije todo lo que fue más importante que deben saber de estas plantas. También insectos que los atacan. En mi caso no tengo. Estas plantas son muy resistentes. Como tienen las hojas muy duras, ni los gusanos, ni las babosas. No les encanta comer de las hojas de estas bromelias. Así que no tengo ningún problema con bichos. Decir así con caracoles o con algo así, no tengo. También estas plantas son muy resistentes a enfermedades y estas cosas. No tienen ningún problema. Lo único que le puede hacer mal es el sol. Puede quemar las hojas y por eso les recomiendo que las guarden en lugares con semisombra. Y esto era todo lo que tenía que contarles de estas plantas. Espero que les gustó este video. Si les gustó, regálame tu like. Suscríbete a mi canal. Deja tu comentario. Adiós. Y nos veremos muy pronto con un nuevo video. Adiós.